Estamos por buen camino ya que vine a sumar a aportar lo mejor de mí y bueno ahora con trabajo y con mucha humildad para poder estar ahí en el equipo en el onceno del profe Freddy para poder aportar los goles que estoy trayendo. No conoces a Ferreira, ¿no? Alcachi. Sí, claro. ¿En Peñarol? No, en Paraguay. Digo, ¿en Cerro Porteño? En Paraguay hicimos una dupla en el 2009-2010 con Alcachi y creo que fuimos una de las mejores duplas que tuvimos en ese año ya que campeonamos y fuimos los dos mejores goleadores de ese torneo. ¿Quién metió más? Y estuvimos ahí nomás, eso no se dice. Gol a gol. ¿Y ahora puede volver esa dupla o no? Claro, ya depende de la administración mía, adecuarme rápido acá a lo que es la altura y bueno, ponerme a punto con cómo está el catch. ¿Primera vez que estás en una altura? Sí, primera vez. ¿Jugaste en Bolivia quizás en Copa? No, estuve en Colombia el año pasado, un año antepasado y ahí me tocó jugar como hasta 2.400 metros pero es poco la diferencia de acá. ¿Te convenció el hecho de Ferreira, el técnico? ¿Qué te convence para llegar a regresar eso en toda casa? Bueno, lo que convence es la idea del juego de Alcachi y Rafa ya que viene de una muy buena campaña, tiene dos finales, buenísima Copa. Entonces, creo que eso alaba para poder venir y aportar lo que uno haga. De menos de cuatro años, mira, que han sido sus campeones y ahora se van a la Libertadores. Sí, eso, por eso te estaba diciendo, creo que eso es motivante para un jugador venir y encontrar esa mentalidad de un equipo joven. ¿A los cuantos años llegas como jugador al Real Garcilaso? A los 23. 23, hay mucho, mucho, mucho todavía por recorrer, demasiado yo diría. Sí, creo que... Te mostrarás en la Libertadores. Esto está empezando recién y bueno, hay mucho por delante para no salir el Garcilaso. ¿Algún análisis ya de la Copa Libertadores, del grupo a que les toca encarar? ¿Es difícil? Bueno, creo que siempre uno cuando juega a Copa todo es difícil, pero uno cuando me pone las garras, las humildades, siempre el trabajo, creo que siempre se hace todo fácil. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.